La Comisión Estatal de Arbitraje Médico informó que, como parte de las políticas públicas estatales de atención a la salud y derivado de un convenio establecido con los gobiernos de Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Morelos e Hidalgo, se busca garantizar la atención médica de tlaxcaltecas que se encuentran en las entidades antes mencionadas, informó el titular del organismo, Óscar Chicotencat Pérez. Para atender a todos los usuarios de los servicios de salud del Estado de Tlaxcala, que puedan andar en cualquier parte del país y que en caso de que requieran de la atención médica o requieran de los servicios de salud de cualquiera de los estados, pues se puedan comunicar con nosotros para apoyarles en cualquier trámite que se requiera para la atención en los hospitales públicos o en alguna otra dependencia ahorita que se acerque el periodo vacacional y que lamentablemente pues a veces se requieren de este tipo de apoyos, nosotros lo haríamos con mucho gusto. Chicotencat Pérez precisó que existe la posibilidad de designar un convenio similar con otras 22 entidades federativas. Se buscaría de atenderles en los hospitales donde la gente lo requeriese dependiendo de si tienen seguridad social o no. Los que tengan seguridad social, bueno, pues tendría que hacer la gestión para que se les atienda donde estén afiliados. En caso de no ser asegurados, pues también se buscarían los medios para que se les pueda apoyar a todas estas gentes cuando así se requieran. El servidor público subrayó que ante la temporada vacacional que se avecina, es importante que la población tlaxcalteca tenga la certeza de que, en caso de ser necesario, puede recibir acompañamiento y atención médica de calidad. Para Corazit Noticias, Ana Sánchez.